¿Cuándo le explicas? 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 tijera de punta no tiene tijera de punta para los hilos no no este no este no mira no va a hacer nada gracias esperate la doble que punta ya ha tenido en que venga la tijera de punta pero tiene una punta y corta y corta pero es importante y 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 este amarillo parece también trozo de lana sabe de hilo de color amarillo y 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